Eh, si no es mucho malo, pero más chico, porque por la suerte de Dios se llaman Chichir a la noche y Chichir a la tarde. Si llega a la mundial final, si llega a la mundial, no pasa nada. Sobre un torneo, ya le pido un segundo. Dígame, mi Dios sonrax, con el chiste, lo que voy a escribir, lo tengo, lo hago. Bueno, después de la mi canal, no sé cómo, no sé si es la victoria. ¡Acuarte! Eh, dice, en la práctica de todos, en los deportes, en los tiempos de nudo, todos nudos, pero con zapatillas. La gente dice, no, no, no. Ah, si, camina, saca una primera, va a la cara. Dice, ¿cuánto se le hace al menos? 100 pesos. Ya se puede. ¿Pero el norte? 100 pesos. Ah, acá hay gente que dice, no, 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 no. Muchas gracias. Lo perfecto porque no llegué en el título de uno de ellos. Entonces, vamos a contar contenido, hablando más de muchísimos metros. Nuestro damals.